saludamos a toda la comunidad del deporte del programa deporte para el desarrollo en américa latina estamos hoy en el tercer episodio bueno teníamos una tarea y un reto pendiente del capítulo anterior y queremos obviamente revisar cómo nos fue cómo surgió la participación de todos nuestros seguidores en esas redes sociales donde le formulamos una pregunta de qué representa o qué significaba para ellos el deporte para el desarrollo entonces compañeros de este espacio virtual cómo nos fue efectivamente en ese monitoreo esas respuestas hola jaime hola nancy un saludo para todos bueno hay que mencionar que hubo muy buena participación en las diferentes redes sociales agradecer a aquellas personas que se tomaron ese tiempo ese espacio para comentar y darnos su opinión sobre el reto que habíamos dejado en el episodio anterior entonces pues sin más preámbulo doy paso a nancy para que profundice un poquito sobre esos comentarios gracias y todos sus valiosos aportes nos sirven mucho para la construcción colectiva del concepto presentamos entonces acá en los comentarios que nos han hecho mi le us me el profesor me la escuela y una americana técnica donde afirman que el deporte es una herramienta de transformación social que fomenta valores como lo menciona jamie el profesor román andrés paraguay también se ha pronunciado al respecto entonces deporte para el desarrollo como una herramienta de transformación social forma talentos para la vida en sociedad fomentando la paz fomentando la educación la salud e inclusión social y todos sus valiosos aportes van de la mano con lo que hemos venido trabajando en el programa sectorial deporte para el desarrollo que bueno que bueno nancy ver esa nutrida participación en este espacio virtual creo que nos fue muy bien con esas respuestas y nos ayudan mucho a seguir acrecentando el concepto claro que sí bueno nancy jason que les parece si pasamos entonces a llamar a nuestro invitado para que nos acompañe en este diálogo en esta conversación y sigamos también profundizando en ese concepto del deporte para el desarrollo y ahora pues ya escuchando a nuestra contraparte que viene del ministerio del deporte entonces hacemos la llamada claro que sí bueno como bien lo habíamos anunciado en el episodio anterior hoy nos acompaña del ministerio del deporte la directora de fomento y desarrollo carolina breton franco a quien le damos el más sentido agradecimiento y una cordial bienvenida por su gentileza y además por aceptar la invitación para participar en este espacio virtual que todos sabemos muy bien denominado un café con juego carolina muchas gracias por aceptar la invitación buenas tardes jaime buenas noches buenos días para todos aquellos que nos van a ver en este podcast pues un abrazo grande para todo el equipo de giz eta también ahora son muy grande para aquellos espectadores que quieren saber un poquito en estos podcast es el deporte al desarrollo y pues colombia tiene el turno el día de hoy gracias que disfruten el cafecito y acompáñenos en esta entrevista de acuerdo bueno ahora sí entremos en materia de carolina contémosle a las personas que nos visualizan qué es el deporte para el desarrollo desde la óptica del ministerio del deporte bueno jaime con respecto a tu pregunta pues bueno y es válido aclarar los que están escuchando en este momento y nos están viendo por supuesto que antes nosotros éramos un instituto que era el instituto del deporte en colombia conocido como col deportes nosotros hace un año realizamos ese proceso de transformación y ahora estamos constituidos legalmente como un ministerio del deporte para nosotros qué es el deporte para el desarrollo pues primero partimos de la perspectiva de lo que se conoce el deporte como tal es un instrumento que nos permite básicamente generar esparcimiento generar recreación generar aprovechamiento el tiempo libre y sobre todo una actividad física en todos los ciudadanos que hacen del disfruto y el goce del mismo en ese sentido el deporte permite generar un crecimiento permite también generar una evolución de los seres humanos pero sobre todo el deporte nos permite hacer un proceso de transformación social y porque me vas a preguntar y hago la anotación el tema transformación social porque hemos notado que no solo el deporte permite los ciudadanos que disfrutan de ser un estiramiento de ser una actividad física propia de su día a día sino que también el deporte nos permite unir a todas las comunidades todos los cursos de vida desde los pequeños hasta los grandes para que puedan disfrutar a través del deporte no solo lo que les gusta lo que les llena como una disciplina deportiva como tal no solamente nos unimos a ver partidos de fútbol o los partidos de las disciplinas que nos gustan en familia o con nuestros amigos sino que nosotros a través del deporte los invitamos los reunimos a que vengan a que nosotros a través de ellos podamos descubrir las tradiciones las culturas podamos intercambiar pensamientos podamos trabajar en torno a ello y por eso creemos firmemente que el deporte para el desarrollo permite generar transformación social en colombia entonces creo que eso es importante que todos ustedes lo entiendan nosotros como dirección jaime de fomento y desarrollo del ministerio del deporte fomentamos el deporte pero no solamente fomentamos el deporte desde su proceso formativo sino desde su proceso recreo deportivo desde la recreación desde el juego los niños y niñas jóvenes y adolescentes que les gusta hacer y asistir a entrenamientos estar una o dos días de su semana entrenando participando jugando recreándose también incentivamos que ellos tengan una cadencia en la frecuencia de contacto con el deporte que pasa ahí mamá papá tío abuela hermano nos acompañan los entrenamientos a los niños y ahí generamos todo el proceso de transformación social por eso para nosotros el deporte es una herramienta de transformación muy bien bueno y a propósito con la situación actual que estamos viviendo con el tema de la crisis sanitaria de la cobi 19 que actividades bien implementando el ministerio encaminadas en esa línea pues del deporte para el desarrollo pero también que estrategias virtuales utilizan para llegar a las diferentes comunidades en toda la geografía nacional bueno jaime muy interesante tu pregunta y es algo que tenemos que aclararles a todos y es que este este ministerio del deporte logró un presupuesto de seiscientos setenta y seis mil millones de pesos es algo histórico que nunca antes se había evidenciado en colombia en esto que permite cuando tiene mayor presupuesto permite generar más impacto a nivel nacional que hizo esta época de pandemia de cobi 19 y nos permitió pues hacer un proceso de transformación de adaptación de innovación en donde claramente todos los programas que estaban plenamente presenciales porque el ministerio hace casi un 85 por ciento actividades presenciales suponerlas en un plano virtual no presencial apoyarnos en canales y en medios que permitan que la gente nos vea nos escuche pero sobre todo entienda que desde sus hogares se puede hacer actividad física entonces con este presupuesto nosotros trabajamos a nivel nacional pues no solamente con las federaciones con el comité olímpico con el comité paralímpico sino que también trabajamos con los institutos de deporte y recreación del país entonces que hacemos pues aparte de de generar lineamientos para trabajar con este presupuesto en esta época de hoy estamos enfocados como en dos grandes sentidos el primero es generar empleabilidad Jaime la preocupación como gobierno nacional es por supuesto generar empleos permitirle a las personas que pueden estar cesantes en esta época de pandemia que se vinculen a través de su formación deportiva de sus estudios en el deporte de sus ciencias del saber deportivas vincularse entonces a través de la dirección de fomento y desarrollo nosotros generamos unos convenios en donde cofinanciamos en una gran bolsa y en esa bolsa ponemos un recurso el gobierno nacional el departamento con otro recurso y hacemos un match y en ese match construimos unos recursos globales en donde esa bolsa suma más de 33 mil millones de pesos para esta vigencia y ahí lo que hacemos es generamos programas los mismos programas que veníamos generando no se los vamos a quitar a la población colombiana permanecemos con ellos hacen actividad física sus horas pero sobre todo contratamos a los gestores promotores monitores que permiten que la oferta del deporte colombiano llegue a los departamentos a esa Colombia profunda a esa zona rural en donde no llegan muchos digamos medios u herramientas y por eso a través de la radio les impartimos actividad física les mandamos guías permitimos que esos monitores permitimos que esos monitores puedan a través de unos lineamientos generar actividad dirigida desde casa de nuestros niños y niñas de las escuelas deportivas también lo hacemos entonces ese fue como el primer gran reto que generar empleabilidad entonces ahí hemos generado más de 2.500 empleos de Jaime para que todos ustedes lo sepan es interesante contribuimos a que el sistema nacional deportivo del país tenga empleabilidad tenga oportunidades laborales y esté con el sector pero yo creo que lo segundo Jaime que también deben hacer y conocer todas las personas es que nosotros creamos una estrategia que se llama avanza Colombia y es generamos una alianza con el banco agrario en donde permitimos pues generar unas líneas de crédito para aquellas personas que están vinculadas empresas al sistema nacional deportivo con unos digamos favorabilidades bancarias para que pudieran seguir apoyando el sistema deportivo nacional aparte de generar crédito de empleabilidad que es un sistema que contribuye a la economía de nuestro país desde el sector deportivo también generamos otras estrategias y tú miras pero carolina si usted es un ministerio del deporte porque no generan deporte por supuesto que si lo generamos y estamos generando unas estrategias que permiten combatir el sedentarismo y la obesidad desde las hogares contribuimos con la salud mental del colombiano y como lo hacemos hemos generado unas tres estrategias que te las voy a mencionar muy brevemente la primera es la ruta del movimiento vamos a los hogares, a los barrios y desde las casas donde estamos nosotros como ciudadanos no podemos salir porque sabemos que no podemos tener contacto con las personas desde ahí llegan unos instructores de actividad física con diferentes técnicas, el equipo de recreación de la dirección de fomento del ministerio y hacen actividades dirigidas desde los hogares entonces digamos que la ruta del movimiento ha impactado más de 3.000 personas a nivel nacional es un modelo que se replicó desde la ciudad de Bogotá con el instituto de todo el país y ahí eso es importante y es válido que todos entiendan y sepan que estamos contribuyendo con la actividad física porque es nuestra misionalidad a nivel nacional pero también hay una estrategia que se llama entrenando juntos Jaime y es un programa que generamos en alianza con RTBC, con transmisión en Señal Colombia, con transmisión en Canal 13 en donde tuvimos dos grandes enfoques, entrenamiento en familia todos los días, unas cápsulas de media hora del programa cómo hacer actividades desde el juego para tener esa cabeza ocupada, ese cuerpo entrenando, haciendo pautas activas y también nos enfocamos en las personas mayores como bien sabes esta época de pandemia afectó a los adultos mayores de todos los países y en eso contribuimos también con actividad dirigida para este segmento poblacional y creo que la última que es válida Jaime es la virtualidad, capacitación, generación de contenidos, generación de transmisiones en vivo, foros con panelistas y expertos, eventos y transmisiones de cargas ciclísticas virtuales entonces ahí claramente la tecnología es un aliado para poder hacer todas estas estrategias de impacto en esta época de pandemia No, genial, una propuesta y una oferta bastante integral para todos los colombianos Bueno Carolina y finalmente quisiera que nos contara si existe alguna iniciativa futura, digamos por parte del ministerio que podamos presentar al público o a las personas que trabajan en actividades o en proyectos relacionadas con el área del deporte para el desarrollo Sí Jaime, hay un programa muy bonito que tiene que ver directamente con el deporte para el desarrollo y es un programa que se llama Talentos Colombia Nuestro lema de gobierno bajo la dirección de nuestro presidente y nuestro ministro que es el doctor Ernesto Lucena se creó Colombia Tierra de Atletas que ustedes saben que Colombia pues es potencial deportivo a nivel internacional es una tierra de atletas, tiene sus disciplinas deportivas ponderadas pero sobre todo tiene los mejores atletas en diferentes categorías y edades, por decirlo así, tanto mujeres como hombres y esta Colombia Tierra de Atletas no sería sin duda lo que somos y lo que pretendemos ser si una estrategia de ponderación de disciplinas, de ponderación de talento deportivo pero sobre todo de identificación de talento por regiones como yo se les decía al inicio de esta entrevista tenemos un país rico en habilidades, en disciplinas y por supuesto en características que permiten que salgamos más allá de otros países en competencias internacionales entonces este programa Talentos Colombia se ha lanzado para que impacte a los 32 departamentos del país para poder desarrollar las habilidades en los niños, en las niñas y en los jóvenes y adolescentes para que hagan la práctica deportiva y obtengan su mayor potencial en el alto rendimiento ¿Qué pasa? Este programa hace un proceso desde captación, desde identificación, desde selección de talentos, desde seguimiento y desarrolla todo el proceso deportivo de los niños Muy buenas las noticias y la información pues para todos los seguidores y las personas que acompañan el Deporte para el Desarrollo no solamente en Colombia sino también en otras regiones Bueno agradecemos profundamente el nombre del programa Deporte para el Desarrollo la directora de Fomento y Desarrollo Carolina Breton pero no nos podríamos despedir sin que Carolina obviamente nos pueda plantear o formular un reto ya es costumbre del programa presentar efectivamente digamos un reto para nuestros próximos invitados o para las personas que nos acompañan también en la sintonía de este espacio virtual Un Café con Juego entonces Carolina el reto y la propuesta queda efectivamente en tus manos Bueno hay un reto que se va a basar para nuestros siguientes invitados que es sobre la equidad de género entonces yo quisiera que nos indicaran nuestros amigos de nuestra próxima conversación que nos indiquen cuántas mujeres están participando en el sistema directivo del deporte en su país para ver esa ley de cuotas cómo se está cumpliendo a nivel internacional no solamente son las mujeres que estén en la dirigencia deportiva que estén en cargos deportivos del país, en los ministerios sino también queremos saber cuántas medallistas olímpicas hemos tenido ese país invitado Muy bien, muy buen reto y con mucha pertinencia pues para efectivamente la vigencia de nuestros días entonces agradecerle a Carolina el tiempo, el espacio y la valiosa información en este diálogo virtual que es de suma importancia pues para compartir con toda nuestra audiencia de cibernauta y efectivamente con todos los interesados al deporte para el desarrollo entonces Carolina quedamos todos en sintonía en un café un cafecito para ustedes con juego que les salga muy bien nos vemos en una próxima invitación muchísimas gracias y que estés muy bien hasta luego hasta luego chao bueno, entonces antes de despedirnos no sé si tengamos información adicional o complementaria que queramos también informar y en este caso socializar Jaime, claro, yo quiero aprovechar este espacio para recordar a los participantes de la metodología deporte y fútbol con principios que aún tienen tiempo hay plazo hasta el 28 de agosto para que se inscriban en el concurso de videos creativos entonces que nos escriban si tienen inquietudes, preguntas y estamos dispuestos a resolverles muy bien Jason bueno, entonces agradecemos la participación y obviamente invitamos a toda nuestra audiencia para que sigan visualizando y no se pierdan los próximos contenidos de esta estrategia digital que ha tenido no solamente una muy pero muy alta audiencia en cuanto a los diferentes retos, la sintonía sino que también sigan acompañando con sus comentarios que es bien importante para el desarrollo de esta propuesta y para que sigamos en comunicación permanente entonces nos vemos hasta la próxima y quedamos en sintonía de un café con juego con juego muy bien ¡Gracias!